¡Suscríbete! Pero un montón Y mola un huevo, tío Vale También hay que tener en cuenta de que yo voy muy avanzado en este mundo O sea, lo primero No te preocupes Este mundo es la dimensión mina Es una dimensión hecha para hacer este tipo de destrozos Pero ahora mismo tengo un almacén ¿Vale? Donde Prácticamente tendrías Recursos infinitos Creo que de hoy hay como 50 millones de cosas Para que te hagas a la idea Y no estoy exagerando No No. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No. Gracias. 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 Gracias.